Insistiendo que la idea es ir avanzando a paso firme, pero no corriendo, ¿Ya? Mejoraron, varios de ustedes mejoraron harto la nota con el trabajo extra que di, ¿Ya? Entonces, hay varios de ustedes con muy buena nota en el segundo certamen, ¿Ya? Porque la nota que sacaron más el otro punto extra, prácticamente un gran porcentaje sacó los 30 puntos, ¿Ya? Entonces, el día de hoy vamos a ver equilibrio de partículas, ¿Ya? Y vamos a ver un concepto de flexión en viga para graficar, ¿Ya? Entonces, si lo desean, por mientras, yo les había dicho que íbamos a trabajar con el MD Solid, MD Solid, ¿Ya? Entonces, si lo desean, lo pueden bajar por mientras, porque hoy día lo vamos a utilizar, ¿Ya? Y así se va a dar cuenta que vamos a avanzar de forma rápida con este tema, ¿Ya? Con el uso del software, y la ventaja de esto que hace, hace que el tercer certamen puedan utilizar el MD Solid sin problema, está el 3.5, el 4.1, hay uno más antiguo, el 3.0, lo pueden bajar cualquiera, cualquiera sirve para lo que vamos a alcanzar a ver acá, así que no hay problemas con eso, ¿Ya? Idealmente, hay, hay, dígame Buenas tardes, disculpe, el MD Solid está solamente para Windows Sí, exactamente, pero los Mac tienen también unos software, no me recuerdo el nombre en este instante, pero sé que tienen un nombre, o sea, tienen una aplicación para el cálculo de viga, busqué ahí cálculos de viga, y tiene uno porque un colega, me recuerdo que tenía Mac y bajaba el otro y trabajaba con otro software, pero era muy, muy parecido Vale, profe, gracias Profe, consulta el certamen, sigue siendo el 3 de agosto, viernes 13 Así es, así es, así es Entonces, la próxima semana yo me junto con ustedes para hacer una clase de ejercicio, ¿Ya? Como ayudantía No sé si se va a juntar ese fin de semana que viene, Claudio, ahí mañana le preguntan, yo no sé su, en este momento no sé su disponibilidad, porque como lo hizo la semana anterior, ¿Ya? Ahí no le pregunté si se iba a volver a juntar con ustedes, pero por lo menos yo me voy a juntar con ustedes para desarrollar solamente ejercicio la próxima semana, ¿Ya? Muchachos Vamos a ver entonces lo correspondiente a equilibrio, ¿Ya? De cuerpo rígido De lo que va a entrar en el certamen, esto podría ser lo que más le complique, porque no es un contenido fácil de digerir, ¿Ya? Pero se lo aseguro, hacen unos 5 ejercicios y ya van a entender la metodología Lo complejo de esto, que no es como estructura, que es una metodología que uno tiene que seguir paso a paso Y no, aquí como los ejercicios son tan diversos, no les puedo decir, mira, partan siempre con un, con una sumatoria de todo el sistema, porque muchas veces no nos sirve para nada ¿Ya? Es más, el primer ejercicio que vamos a ver, es decir, mira, podemos partir con la sumatoria de fuerza y momento de todo el sistema ¿A qué llegamos? Llegamos a que cero igual a cero, no me sirve para nada ¿Ya? Entonces, ahí con, con el cuidado y con, con el tiempo se van a dar cuenta que no son ejercicios difíciles ¿Ya? Son bastante fáciles, pero requieren poner ahí un, un delta más de estudio ¿Ya? Eh, tal como les comenté, las notas subieron bastante con la, con, con este tema de las preguntas extra Eh, voy a volver a repetir el mismo proceso, procedimiento de, de ponerle ahí, después del certamen, darle un tiempo extra Para que usted pueda, eh, generar, este, pero va a ser al otro día, porque ahí, hay muchachos, eh, para todos los que tengan problemas Para el trece, eh, van a tener que rebuscarse, porque el trece tengo que, tenemos que cerrar las notas Con suerte, eh, me van a dar la autorización para cerrar el catorce Pero por calendario, el cierre del semestre es el trece de agosto ¿Ya? El trece de agosto se cierra el semestre Yo mandé un correito para que me dieran la autorización para cerrarlo el catorce ¿Ya? Eh, probablemente me lo van a dar ¿Ya? Pero más que eso no puedo ¿Ok? Entonces yo el catorce tengo que tener Eh, las notas Por ende, si alguien, profe, es que justo estoy en turno Bueno, entonces, me trata de organizarse y hacer el certamen el sábado a primera hora Una cosa así ¿Ya? Eh, pero, pero es, va a ser complejo, eh, ese escenario Si ustedes no pueden, en esa semana ¿Ya? Ahí tendría que dejarlo pendiente con todo lo que conlleva Dejarlo pendiente para la preinscripción ¿Ya? Porque, eh, la preinscripción ¿Ya? Según calendario Está desde el dieciséis al diecinueve de agosto ¿Ya? Y nuestras clases Ahí, el día de mañana usted va a recibir un correo ¿Ya? Por parte mía ¿Ya? Eh, las clases comienzan el veintisiete de agosto En el primer semestre ¿Ya? Se va a mantener La posibilidad de que usted Eh, asista de forma Eh, online a las clases Pero algunos profesores Eh, durante el semestre Van a empezar a desarrollar clases híbridas ¿Ya? Eh, es más, yo El, 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 en agosto Tengo una capacitación para usar sala El, para el uso de sala híbrida ¿Ya? Así que, eh, quizás Eh, gestión de activo ¿Ya? Que me van a tener a mí Que es una asignatura muy, pero muy, muy, muy Diferente a esta ¿Ya? Ahí no se van a estresar Ahí no, no van a sufrir tanto Como han sufrido en esta asignatura ¿Ya? Se los doy desde ya Esta, de alguna manera Tiene que ser servicio militar esta asignatura Para, eh, consolidar De que usted puede trabajar bajo presión Y, pues, es un ingeniero ¿Ya? Eh, pero, eh, gestión Ya es más de trabajo en equipo Es una asignatura de gestión de activo Por si acaso, es una asignatura Totalmente, eh, de especialidad ¿Ya? Ya va a haber Asignatura de especialidad ¿Ya? Y posteriormente Al otro semestre ¿Ya? O sea, el primer año El primer semestre del 2021 Ya tendríamos ingeniería De confiabilidad ¿Ya? Entonces, eh, ahí ya va a haber Totalmente la línea De, de la especialidad Que tiene esta carrera ¿Ya? Eh, por ende, recuerde El 27 comienzan las clases Del primer semestre Vamos a tener gestión Quizá más o menos Como a finales de septiembre Yo pretendo ya hacer Unas clases Híbridas ¿Ya? Eh, y eso significa que usted Tiene la opción ¿Ya? De pedir ahí Anotarse En un En un listado Que va a haber Si usted quiere participar De forma presencial ¿Ya? Ahí se anota Y usted dice Yo quiero participar De forma presencial Entonces, es totalmente voluntario Y esa clase Se va a transmitir Y grabar Para los que estén Eh, a distancia ¿Ok? Eh, el tiempo real El tiempo real Se va a transmitir Las salas están preparadas Para eso El agua Invertió Varias lucas En, en, en eso Así que Hay que sacarle El máximo provecho ¿Ya? Para Eh, obviamente Va a haber un aforo O sea, a lo mejor Todo el curso Quiere asistir Y luego decir Pucha, no, no se puede Lamentablemente El aforo De esta sala Son doce ¿Ya? Y ustedes Ya son unos Veintiuno O más o menos Algunos no van a poder Si es que todos quisieran Y algunos dicen Profe, yo no puedo En todo el cementerio Porque si no Me conllevaría Ir a la A la región Y tengo que pagar Y no, no Están Están todas las opciones ¿Ya? No es obligación ¿Ya? Ya se lo digo No es obligación Ya Continuando con esto ¿Ya? Ojo Todas las fechas Que yo les estoy dando Es cosa de que Usted en Google ¿Ya? O van directamente A la página USM Y buscan Calendario Académico Dos mil Veintiuno C de Viña del Mar Y todas las fechas Que yo les doy Son fechas Que están programadas Desde inicio de año Para que no se pierdan Ahí Con los plazos ¿Ya? Equilibrio De cuerpo rígido ¿Ya? Lo primero Siempre comienza El análisis De una máquina Dibujando El diagrama Cuerpo libre De la estructura Completa Y determinando Reacciones En su soporte Esto es solo Si su Máquina O cuerpo rígido ¿Ya? Tiene soporte Hay algunos ejercicios Que no tienen soporte Y entonces A lo mejor Ahí No vamos a seguir Esta regla A eso Les decía Inicialmente ¿Ya? Si tienes soporte Igual es buena idea Comenzar Con un diagrama De cuerpo libre Aunque hay un ejercicio Que tienen Cinco Seis Siete soporte Y ahí De inmediato Usted descarta La realización De un diagrama De cuerpo libre De la estructura Si la estructura Es estáticamente Indeterminada Hay en la mayor cantidad De reacciones Posibles O sea Empezar a buscar Incógnitas Y ecuaciones Aquí la idea De ir encontrando Ecuaciones Y si alguna De esas ecuaciones Me permite Encontrar de inmediato Una de las incógnitas ¿Ya? Ideal Pero muchas veces Vamos a quedar Solamente con la ecuación Y esa ecuación La guardamos Le damos Un numerito Decimos Mira esta va a ser La ecuación Número cinco ¿Ya? La dejamos guardada La dejamos guardada Para utilizarla De forma posterior ¿Ya? Porque vamos a ir Haciendo Una serie De De diagramas De cuerpo libre No solamente uno Sino que varios Para Ir determinando ¿Ya? Más Ecuaciones Que me lleven A El resultado De incógnita ¿Ya? Entonces ¿Cuántos diagramas Cuerpo libre Voy a tener que hacer Los necesarios Para poder describir Todas las incógnitas? ¿Ya? O lo que usted hacía En los nodos Que iba avanzando ¿Hasta cuándo? Si se da cuenta Nunca hizo todos los nodos Siempre dejó uno libre Porque ya con eso Estaba listo Aquí lo mismo Vamos a tener que hacer Un diagrama Cuerpo libre Del cuerpo completo ¿Y de dónde más ¿Y de dónde más puedo hacer Diagrama Cuerpo libre? Podría ser Diagrama De cuerpo libre De elementos Individuales De su máquina O De su estructura ¿Ya? Entonces Tal como dice acá Luego dibuje Diagrama De los elementos Individuales O ¿Ya? De una combinación Seleccionada Por ejemplo Quiero unir Tres piezas Y de esas tres piezas Voy a hacer un diagrama Cuerpo libre El sistema tenía ocho piezas Pero usted eligió tres ¿Por qué? Porque justamente Cuando elige esas tres Hay una Que le da Directamente El resultado Que usted está buscando ¿Ya? Luego Que tengo los diagramas De cuerpo libre Aplico las diferentes ecuaciones Las tres ecuaciones Sumatoria de fuerza Sumatoria de fuerza en X Sumatoria de fuerza en Y Sumatoria de momento ¿Ya? Ahí tengo las tres ecuaciones Que hemos trabajado En las últimas sesiones ¿Ya? Eso Me van a generar Entonces ecuaciones De equilibrio Y al decir Ecuaciones de equilibrio Significa Que usted Va a generar Una sumatoria de fuerzas Por ejemplo Igual a cero Usted va a generar Una ecuación de momento En un punto específico Igual a cero ¿Ya? A eso referimos Cuando aplicamos Ecuaciones de equilibrio ¿Ya? Al identificar Los miembros De dos fuerzas Se reduce El número De fuerzas Desconocidas Por determinar ¿Ya? Si en una junta Se aplica una carga Esta puede colocarse En el diagrama De cuerpo libre En cualquiera De los Elementos Unidos Pero no en ambas Aquí hago referencia A eso Por ejemplo Quizás todavía No se imagina Estos ejercicios Pero mire Este va a tener Una especie Aquí de De Palamecánica ¿Ya? O una retroexcavadora ¿Ya? Ahí Acá Esa Ahí está conectado Con esa Y aquí Usted tiene Otro elemento Que conecta Aquí Un balde ¿Ya? Y acá Tiene Otro Cilindro Hidráulico Entonces Usted va a tener Que hacer un despiece De toda esta De esta fuerza De esta Estructura Y a lo mejor A usted le dice Miren Esta Es la fuerza Que tiene La capacidad De levantar Este balde ¿Ya? Y justamente En un punto Como este Se le dice Además En ese punto Que Ojo Ese punto Es una articulación ¿Ya? Le vamos a llamar Un punto ¿Ya? De la estructura En donde ahí Van a estar Las reacciones Las reacciones Que yo ando buscando Son las reacciones Que tienen Esos pasadores Que son En sí Articulaciones De estos equipos ¿Ya? Estos equipos Se mueven Gracias a ciertas Articulaciones Que los dan Pasadores ¿Ya? Entonces En ese pasador Justamente Hay Una fuerza P Entonces Cuando desarrollemos El diagrama Cuerpo libre Por ejemplo Si usted dice No, yo elegí Y voy a hacer El diagrama Cuerpo libre ¿Ya? Va a borrar Obviamente Todo lo otro Porque va a ser Solamente En este caso El de la El de la Del balde ¿Ya? Y va a decir Mire, yo Me voy a quedar Con la fuerza P Acá En este balde Entonces Cuando haga El diagrama Cuerpo libre Del otro elemento Que era el cilindro Hidráulico Aquí va a haber Solamente La reacción Llamémoslo A Va a haber Solamente Una reacción En A Pero no Va a estar La fuerza P ¿Por qué? Porque usted ya Ocupó la fuerza P En este diagrama Cuerpo libre Todas las fuerzas externas Usted tiene que elegir Si las va a utilizar En una O en otra Lo otro que podría hacer Es decir Aquí voy a poner P medio Y acá P medio Pero No le No le No le sugiero eso ¿Ya? Porque está llevando Más incógnita Al sistema Entonces mejor Dejarlo una No más ¿Ya? Profe Lo puedo dejar acá La fuerza P Sí Pero está La borra ¿Ya? A eso hace referencia Esta parte ¿Ya? Entonces Se va a dar cuenta Que el primer ejercicio Que vamos a revisar Se ve sencillo ¿Ya? Es súper sencillo Más Mire Es esto ¿Ya? Un alicate Usted quiere saber Con qué fuerza Con qué fuerza Usted puede apretar acá Siendo que usted Acá en los mangos Del alicate Usted va a generar 80 newton Como usted toma El alicate Con sus manos Hay La fuerza La generan Los dedos La palma Solamente Está como La mandíbula de arriba ¿Ya? Solamente Genera una reacción Contraria Pero lo que hace fuerza Son los dedos ¿Ya? Entonces Este es como Los dedos Y esta en la palma ¿Ya? O esta En la mandíbula Superior Y esta en la mandíbula Inferior Pero igual yo genero 80 y 80 ¿Por qué? Porque si usted Generaría 80 Y 180 Esto estaría girando Y tomaría mi alicate Y el alicate Se dedicaría a puro girar Nunca apretaría Pero entre tantos giros Me traería consecuencias Entonces Cuando uno toma un alicate ¿Ya? Yo corto un cable O aprieto Un terminal ¿Ya? Lo que genero ahí Es Lo que me interesa acá Es con qué fuerza Voy a generar acá ¿Ya? Y ojo Acá El punto A Que es Un pasador ¿Ya? Y ese pasador Probablemente tiene un prisionero ¿Ya? Tiene una cierta Un cierto diámetro Cierta calidad de material ¿Ya? Y ahí empezamos a hablar También de los esfuerzos Que sufren Estos elementos El pasador A Está sufriendo Un esfuerzo de corte ¿Por qué? Una De las piezas Que conforman Este alicate ¿Ya? Le genera una fuerza Hacia arriba Y la otra Pieza del alicate Que está en la parte posterior Le genera una fuerza Hacia abajo Entonces ambas fuerzas Están tratando de cortar Ese pasador ¿Ya? Y el pasador está ahí Intacto ¿Ya? Por más fuerza Que usted haga No lo va a cortar ¿Ya? A menos que compre Un alicate De mala calidad Con un diámetro Ya muy pequeño De una calidad De material Muy mala Y sobre todo Que se le cae Se le cae El alicate No sé De un segundo piso Se subió al techo El alicate Se cayó Y hasta ahí llegó el alicate ¿Ya? Y es porque se generó Más fuerza De estos 80 Ahora La energía potencial Que tuvo en su país Entonces No resiste acá Entonces Yo quisiera saber Dos cosas ¿Cuál es la fuerza De corte En el pasador A? ¿Y cuál es la fuerza De apriete Que voy a tener aquí? ¿Ya? Entonces Como les comenté Ah, profe Ahí tiene listo El diagrama De cuerpo libre Haga una sumatoria De fuerzas En I Igual a cero Bueno ¿Qué tenemos? Profe 80 que van hacia arriba Menos 80 que van hacia abajo ¿Qué más tiene? No hay más fuerza No hay más fuerza No hay más fuerzas externas O sea Entonces estoy igual a cero Muy bien Usted puede indicar Que cero es igual a cero ¿Ya? Es una muy buena respuesta Pero no No hay avance ¿Ya? Sumatoria de momento Entonces No me convencí Con la sumatoria de fuerza Hago sumatoria De momento En el punto A Más encima En el punto A Justamente en el pasado Fuerza externa Ah, profe 80 Menos 80 Por 95 Ah Más 80 Por 95 Igual a cero Que era el equilibrio Profe Cero igual a cero Nuevamente llegamos a lo mismo Entonces acá Es uno de los casos Que no me sirve Hacer un diagrama De cuerpo libre De toda la estructura Y hacer ecuaciones Porque no voy a llegar a nada ¿No? Obviamente Ahora que no conoce Cómo se desarrolla En este ejercicio Se le hace más difícil Pero Después Ya se va a dar cuenta De inmediato Ah, no Este ejercicio Imposible Poder hacerlo De otra manera Entonces Voy a llevar este ejercicio A un Excel Que ya tenía Acá Vamos a Reducirlo un poco Y vamos a Desarrollarlo acá En este caso Lo quiero Eh Que se vean Estas Cuádriculas ¿No? Y entonces Saquemos las Cuádriculas Chut Ahí Creo que Sí Estoy compartiendo El Excel Perfecto Entonces acá Se da un caso Especial No me sirve Ya Eh Los diagramas De cuerpo libre De la estructura Para nada Y por lo mismo Hay que seleccionar Hay que seleccionar Piezas Que Eh Constituyen Esta herramienta ¿No? Entonces La Posibilidad Que tengo Primero Enumeremos Cuántas piezas Tenemos Tengo Esta pieza Una El mango Con toda Esta parte Esa es la primera Pieza La segunda Pieza Es todo Esto Lo que da La parte Trasera La parte Posterior Y tengo Un pasador Esos son los Tres elementos Que tengo acá Si voy a elegir Uno Voy a elegir Este que está La pieza Que está Delante ¿No? Profe Yo quiero elegir La pieza Que está Atrás Bueno Elija La pieza Que está Atrás En un ejercicio Va a dar Lo mismo Cual Elija Pero ¿Por qué Da lo mismo? Porque va a llegar A los resultados Ojo Va a llegar A los resultados Pero algunas veces Y en muchas oportunidades Haber elegido Un mal diagrama De cuerpo libre Le va a llevar Más tiempo De desarrollo Va a llegar Igual A los resultados Pero Van a haber Más ecuaciones Más incógnitas El trabajo De ser más largo Y el tiempo Que tuvo ¿Ya? Que este ejercicio Lo podemos haber Desarrollado En Veinticinco minutos Le llevó Cincuenta minutos Y ahí usted me dice Profe Que faltó tiempo Obvio Si tomaste Decisiones malas No te fuiste Por el camino Correcto Entonces vamos A desarrollar Ahora Vamos a hacer Este dibujito Del diagrama Cuerpo libre De Demasiado No estoy haciendo El diagrama Cuerpo libre Ahí 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 Ese es mi diagrama Cuerpo libre Mi diagrama Cuerpo libre Algo se parece Algo se parece Recuerde Que no hay que Gastar mucho tiempo En detalles Cosas Que nos suman ¿Ya? Entonces No gastemos ese tiempo Vamos a dejar ahí Entonces ¿Qué era esto? Nuestro pasador Nuestro pasador A Y le llamamos Pasador A Voy a poner La fuerza La fuerza Acá Que era de 80 Newton Y 80 Newton Entonces Nuestra Nuestra figura Que Nuestro DCL La que tenemos En este instante Podemos pensar Que hasta se tiene Que comportar Como un Sube y baja ¿Ya? En donde Tiene que tener Un punto Donde va a pivotear Que justamente Podría ser Este pasador Entonces Si Esta fuerza De 80 Newton Lleva Su sistema A girar En un sentido Horario Como las manecillas Del reloj ¿Ya? Bueno Tiene que tener Otra fuerza Por el otro Costado Que se oponga ¿Ya? Que se oponga ¿Ya? Y para que Pueda ocurrir eso Tiene que Tiene que haber Tiene que haber acá Una Fuerza Y esa fuerza No estaba Cuando veíamos esto No existía ¿Por qué? Porque era una fuerza Interna Del sistema Y le voy a llamar Una reacción De ERC ¿Ya? Y el C Asocia Al cable Que estamos apretando Aquí ¿Ya? Digo que es un cable A lo mejor es otra cosa Pero Pensemos que es un cable Que es un terminal Que estamos apretando Para Que Que quede Ajustado Por ende Ahí Que se opone Entonces A estas dos Fuerzas Y a partir De ahí ¿Ya? Usted ya podría Hacer cálculo ¿Ya? Y debería Indicar Entonces ¿Ya? Eh Que tiene Una sumatoria De momento ¿Ya? Eh En el punto En el punto A Igual A cero ¿Ya? ¿Ya? ¿Y qué tengo? Sentido Antihorario Positivo Si se da cuenta Es todo lo que hemos visto Anteriormente ¿Ya? Esto La única diferencia Que De una pieza Grande Eh La La Hice un despiece Y a los despiece Lo estoy aplicando En los DCL ¿Ya? Esa es la única diferencia ¿Ya? Entonces ¿Qué tengo? Los ochenta Los ochenta Newton ¿Ya? Los ochenta Newton Voy a hacer pasar Una compañera Que está pidiendo Eso Ahí Los ochenta Newton Multiplicado Por los Noventa y cinco Milímetros ¿Ya? Los ochenta Newton Multiplicado Por los Noventa y cinco Milímetros ¿Ya? Pero profe Eso le genera Un sentido Horario Lo dijo Delante Ah Entonces Menos Ochenta Por noventa y cinco Milímetros ¿Ya? Más Ahí sí RC Me genera Un giro Antihorario Y los antihorarios Son positivos RC Por Treinta y cinco Milímetros Igual a cero No hay más fuerzas Porque RA Como llega Al punto A No genera Momento ¿Verdad? Despejamos RC Va a ser igual Voy a hacer aquí Una ecuación O sea La La Voy a resolver Ver la ecuación Sería Ochenta Por Noventa y cinco Dividido Treinta y cinco ¿No? Entonces Acá El resultado Es Doscientos Diecisiete Coma Catorce Newton Neutón Entonces La fuerza Que usted Genera De ochenta Neutón Se incrementa A doscientos Diecisiete Neutón ¿Cuántas veces Aumentamos esto? A ver Esto Dividido Ocho Aumentó Dos coma Siete Veces La fuerza Que usted Genera En el Mango En lo que Se incrementa En La punta De No más Que la punta En la zona Que uno Tiene que utilizar El alicate Entonces Me sirve Este diseño Completamente A lo mejor Me diría Profe Pero es bastante Poco lo que se incrementa Bueno Tenemos dos opciones Alargar el mango El mango Sea más largo Pero Si el mango Es más largo Tengo otro problema Imagínese Que el mango Fuera más largo Tendría Una deflexión Mayor esta Entonces Cuando yo apriete Acá El mango Me va a quedar Muy inestable Entonces Para que no pase eso Tendría que utilizar Una mayor sección Transversal Acá Y me haría Que el área Sea mayor Por ende Si voy a utilizar El alicate Tendría que llevar Como a tres viejitos Para utilizar El alicate Tampoco Es muy factible Entonces Por lo mismo Hay ciertas condiciones Que no se pueden dar Entonces eso se hace En el diseño ¿A qué es lo que quiero lograr? Etcétera Para quién lo va a usar Y por lo mismo Y por lo mismo Salen diferentes herramientas Y es que aquí Yo quiero Necesito que esto Fuese mucho mayor Entonces Hagamos una máquina gigante Mejor hágalo hidráulicamente La hidráulica La hidráulica le puede ayudar A generar lo mismo Pero En una herramienta Más pequeña No vamos No vamos Con una pieza Con una herramienta gigante A menos que No seamos Queremos romper Un Un candado ¿Ya? Y utilicemos Un 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 Napoleón Que ahí sí A lo mejor Tengo Tengo todo el diseño De Napoleón Y Más o menos De un metro Puedo encontrar uno Que también podemos Hacer el cálculo Para saber Cuánta fuerza Género acá Y cuánto se amplifica Esa es la idea A ver cuánto se te está Amplificando la fuerza Ese por un lado Entonces alguien me puede decir Profe ¿Con qué fuerza Finalmente Estoy apretando Ese cablecito Con 217 O con 217 por 2? No Se está aplicando Solamente una fuerza De 217 Porque esa acción Y reacción Recuerda Aquí hay una Consulta de habla Ah Justamente me estaba Preguntando lo mismo Si Se doble Se duplica Debido al otro El otro lado No Es lo mismo Yo aquí Genero 217 Por el otro lado Son los 217 Pero no se suman Porque uno Es de alguna manera La reacción Es como si yo quiero Empujar la pared O yo quiero Masticar una manzana Lo que yo genero Con mi mandíbula Es esta fuerza La otra es la oposición Solamente Entonces Nosotros hacemos Los cálculos Con esto Y eso va a quedar Más claro Ahora que voy a Hacer el ejercicio Para calcular La fuerza RA Mediante una Sumatoria de fuerza De mis dos segundos Y la dejo aquí Para no olvidarnos De esta Tengo RA Menos RC Menos 80 Igual a 0 RA Igual a RC Y esto Entonces Esto sería El resultado De 217 Más 80 Por ende El resultado De RA Que es nuestra Incógnita Sería 297 Coma 14 Le sumo Lo 80 Entonces Ahora me llevo Ese para allá Aquí está Y borro esto Para tener espacio Para la explicación Ahora De la parte De resistencia Materiales Entonces ¿Qué tengo acá Como resistencia Materiales? Yo tengo Un pasador De menos Segundo Para hacer el dibujito Ahí tengo un pasador Ese pasador Es de esta forma Ahí está Nuestro pasador Tengo Una fuerza RA Acción Y reacción Si RA Aquí tiraba Nuestro elemento Hacia arriba Entonces Nuestro pasador Empuja Hacia abajo ¿Ya? Acción y reacción Y Por el otro lado ¿Ya? Y por el otro lado Esto Esto no puede quedar Así Porque si no Estaríamos diciendo Que nuestro Pasador caería ¿Ya? Entonces acá Llego hacia arriba Entonces Profe ¿Con qué fuerza? Con RA Este es RA ¿Y con qué fuerza Se contrapone? Un segundo No sé por qué No desinstalé Yo ni Me habla Y ahí Y RA Porque se tiene que equilibrar El sistema Tiene que buscar El equilibrio ¿Ya? Y al buscar El equilibrio Al buscar El equilibrio RA Que es una fuerza Que lo está llevando Hacia abajo Tiene Una Una fuerza Contraria ¿Ya? Que lo lleva Hacia arriba ¿Ya? Y de esa manera De esa manera Podemos decir Que la fuerza De corte Que está Sufriendo El pasador No es de 297 por 2 Sino que es de 297 solamente Por ende Cuando Desarrollemos La ecuación De fuerzas de corte Que es Tau Igual a una fuerza Dividido por un área La fuerza Que voy a ocupar Acá Va a ser Igual a RA ¿Ya? Después Necesito saber El diámetro El diámetro Lo podemos calcular ¿Ya? Buscamos Un pie de metro Y medimos El diámetro Ahí nos dice No sé El diámetro Es de De 10 milímetros De 10 milímetros Entonces Sería Pi Por el diámetro Al cuadrado Partido por 4 ¿Cuál sería entonces Milímetro? Milímetro RA Está en Newton En Newton Por ende Newton dividido por milímetro Cuadrado Me quedan megapascales ¿Ya? Y Usando el mismo Excel acá Hago la ecuación ¿Ya? Para que nos quede aquí Sería Igual RA Que era 2 97 Hay que decir 2 97.14 ¿Ya? Dividido Ahora paréntesis Pi Pi 10 Al cuadrado Dividido Voy a poner acá Otro paréntesis Y así Divido por 4 Muchachos Ese pi Pi Por el diámetro Al cuadrado Partido por 4 Es La ecuación De El área De una circunferencia Por si alguien Tiene alguna duda Lo que está haciendo En el área De la circunferencia ¿Ya? Y mire El valor ¿Ya? Absurdo Que me está dando Podríamos decir Que absurdo 3 7 ¿Y por qué es tan absurdo? Porque Un acero O el material Con que se está fabricando Acá La circunferencia De aluminio Ya estoy pensando En En uno 100 Megapascal De resistencia Y ya se está hablando De un acero Fácilmente 400 400 Megapascal De resistencia O sea No hace nada No le hace nada Resiste Ahora Porque es de 10 milímetros Ahora Porque solamente Estamos generando 80 newton Acá Ahora Si esta Este alicate Se me cae ¿Ya? De un tercer piso ¿Ya? Por la energía Que va a caer Obviamente Me va a romper Este pasador ¿Ya? Y voy a tener Mi pobre alicate En dos partes Ahora ¿De qué Va a depender De este? Si yo supero Si yo supero Este esfuerzo Que me lo da el material El material Me dice Mira Este material Tiene Este esfuerzo Máximo ¿Ya? Si 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 es máximo ¿Ya? Tendríamos Ese problema ¿Ya? Tendríamos Ese Ese problema Y Y se rompería Pero Si lo usamos bien Somos cuidadosos No tendría por qué fallar ¿Ya? No tendría por qué fallar ¿Dudas? Por acá de momento No Ya Si se da cuenta Es un ejercicio Bastante sencillo Ahora veamos uno más complejo Veamos uno más complejo Voy a buscar el que viene ¿Ya? Este Entre que se parece A uno que hemos hecho Y entre que no ¿Ya? Pero Vamos a ver Hacerlo de inmediato Ustedes todavía están viendo Nexos Si parece Sí Ya Aquí vamos a A ocultar esto nuevamente Aquí vamos a tener más o menos Unas tres Ecuaciones ¿Ya? Unas tres ecuaciones Y Y la idea O sea Disculpa Unos tres diagramas Cuerpo libre Cuatro Y Y la idea Que voy haciendo uno Le voy a sacar una foto ¿Ya? Y lo dejo pegado Entonces Por mientras Cópianlo Si lo están haciendo ustedes Yo le doy ese Ese tiempo Ojo Lo primero Siempre lea ahí ¿Ya? Cuántas Cuántos soportes Tiene su sistema Si su sistema Su estructura Tiene dos soportes Es recomendable Comenzar con un diagrama De cuerpo libre De todo el sistema Lo que le he dicho ¿Ya? Esto se lo había comentado Anteriormente ¿Ya? Si ya su sistema ¿Ya? Tiene por ejemplo Cuatro soportes Mmm Algo mejor Vaya por secciones ¿Ya? Entonces Ya que tengo Este diagrama De cuerpo libre Voy a desarrollar De la estructura completa Un DCL ¿Cómo llamarlo? DCL Estoy grabando Entonces Acá Recuerden que Solamente El contorno ¿Ya? Solamente El contorno ¿Ya? De De su estructura Sin Sin tantos detalles ¿Ya? Sin gastar tiempo En eso Si le queda Un poco feo Olvídese No haga No haga Tal En preocuparse De De aquello Dos segundos Voy a Tomarlo acá Porque Yo voy a hacer El contorno Entonces Que quede claro De que No estoy Tomando Directamente La barra Sino que Estoy tomando Desde aquí Hasta acá abajo Estoy haciendo Todo el contorno Incluyendo Eso Ahí Más o menos ¿Ya? Acá cierro Después le voy a explicar Qué hice ahí Y por qué Profe ¿Por qué no lo cortó De otra forma? Este Ahí se lo voy a ir a explicar ¿Ya? Me quedó un poco Disparejo Está como más Más largo Que alto Y prácticamente Sí Son casi iguales Pero Es problema No del ejercicio Sino que Más Más Que nada Mío De De dibujo Entonces Lo que vamos a hacer Va a ser La explicación Del dibujo En primer lugar Acá al interior Está la polea Pero Este espacio El espacio Que está aquí Ese espacio En blanco El espacio Vacío ¿Ya? Ya me voy a decir Profe Pero por qué no Mejor cortó aquí También podría haber sido Pero lo que hubiese quedado Pero lo que hubiese quedado Es que hubiese tenido Un cable Ahí Y un cable acá Y como los cables Están en tensión ¿Ya? Saliendo del diagrama Cuerpo libre Y ese Con ese son igual Entonces estaría de más No entregaría Mucha información Entonces por lo mismo Yo hago Del 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 sistema Completo Deje hacer pasar Un compañero Del sistema Completo Recuerde Cuando usted tiene Un soporte Móvil El soporte móvil Le permite Muchos Grados de libertad Por ejemplo Acá te permite Ir hacia arriba Te permite Ir hacia abajo Si usted lo quisiera Llevar para allá También te lo permite Si usted lo quiere Llevar para acá No profesor Ahí No existe Esa posibilidad Entonces Ahí existe Una restricción Y cuando hay Una restricción Aparece una reacción Ahí Contraria Y Justamente Como Ese Móvil Ese soporte Móvil Ya Está En un plano Ya Que es vertical La reacción Va a ser Perpendicular Al plano Por donde se puede Mover Este elemento Por lo mismo Lo dibujo De esa manera Y lo llamo RD A este le llamo W Profe Póngale 600 No lo vamos a trabajar Con W Para que después Usted diga Ah profesor Ahora si lo Si es 800 Bueno cambio Al final W Trabajémoslo con letra Y así Se va Si entiende esto Con letra Va a ser mucho más fácil Cualquier otra Capaz que en un certamen Yo le entrego Una letra Y se va a decir Profe Entonces Esa es otra incógnita No Usted ya sabe W ¿Cuál es el valor De la fuerza W Solamente que W Un día puede ser 2000 Otro día 1000 Otro día 500 Y cambia solamente W Así que lo vamos a trabajar Con W En este caso Ya que tengo Además ¿Qué otro soporte tenemos? Tenemos el soporte Fijo Que está en el punto A Por ende el soporte fijo Tiene que tener reacciones Que se opongan A las fuerzas externas Que están actuando acá Por ejemplo A esta fuerza W Ya Que va hacia abajo Ya Le genero entonces Una Reacción En A Que lo voy a llamar R A I Muchachos Me dan dos segundos Que Voy a detener la Ahí sí Entonces En este instante Nuestra 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 estructura No se encuentra Equilibrada Porque Estaría ¿Ah? Moviéndose al lado izquierdo ¿Ah? Y por lo mismo Necesita Una Reacción Que se oponga A este movimiento Que está tratando De generar RD ¿Ah? Entonces ahí Sería R A X Y se mantiene Lo que vimos en algún momento Muchachos Que les decía que Los Soportes ¿Ah? Los soportes Fijos ¿Ah? Generan Dos reacciones Y los soportes móviles Está Inmediatamente Una reacción Aunque ojo El soporte El pasador A Realmente En sí Solamente está resistiendo Una reacción Que se llama La reacción RA Realmente Que nosotros Lo trabajamos De tal manera Para Encontrar Estas dos Primero Y después Encontramos RA Porque RA Sabemos que La raíz cuadrada De RAX Al cuadrado ¿Ah? Más RAI Al cuadrado Esa es la 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 idea ¿Ah? Entonces Borro acá Con esto Sencillo Ya esto Lo hemos Lo hemos Hecho ¿Ah? Sumatoria De momento En el punto A Igual a cero ¿Ah? Que tengo W W Ah Momento Sentido Antihorario Positivo ¿Ah? W Negativo Porque me está generando Un giro horario Entonces acá Negativo Por Una distancia Y aquí Ojo que Cuando hice este ejercicio En un certamen ¿Ah? Muchos se equivocaron Porque Decían Ah Ocho más ocho Dieciséis Ponían dieciséis ¿Ah? Y de ahí el ejercicio Para llamarlo ¿Por qué? Porque en este diagrama Cuerpo libre Nosotros estamos subiendo Que la carga está acá ¿Ah? Justamente donde está el cable El cable le entrega Esa tensión A la polea Pero en este punto ¿Ah? Entonces No es dieciséis No es dieciséis Es dieciséis Más tres Que es el radio De la polea O sea Diecinueve Diecinueve Más RD ¿Ah? No voy a poner Las unidades Porque sabemos Que vamos a ir despejando Las unidades De De distancia Y vamos a ir quedando Solamente con unidades De fuerza RD Por Y esas distancias Son seis Más seis Doce Más seis Dieciocho Igual a cero ¿Ah? Entonces acá tengo Que RD Es igual A Diecinueve Dividido dieciocho Por W ¿Ah? Aquí es donde Alguien me dice Profe Déjelo Por seiscientos Después déjelo Usted Si aquí Mejor voy a ir Trabajando Solamente en función De W Porque así lo cambiamos Para cualquier instante Posterior ¿Ah? O sea Por ejemplo Acá yo puedo decir Mira W Igual Y dejamos Listo Este tema Para que Después Acá ¿Por qué no lo pintas? Ahí está pintado ¿Ah? Ahí Entonces aquí ya tendría Por ejemplo RD ¿Ah? Igual Sería Diecinueve Dividido dieciocho ¿Ah? Uno coma tanto Pero profe Le falta Multiplicarlo por W W Y ahí estaría Porque en este caso Es seiscientos Entonces ahí Si usted lo está haciendo De la otra forma Ya lo tiene ¿Ah? Ya lo tiene ¿Ah? Y ahí está 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 Sumatoria de fuerzas en I Igual a cero ¿Qué podríamos decir de inmediato? R a sub I Igual a W Igual a W ¿Se da cuenta? Está de inmediato Y acá, ¿qué haríamos? R a I Igual a W Súper sencilla esta parte Sumatoria de fuerzas en X Igual a cero ¿Qué nos da? Que R a X Es igual a R D O sea, 19 dividido 18 por W Sumamente Entendible Igual Y esto Igual a S Si fuera 600 Ya lo tenemos listo No lo voy a hacer ahora Pero Tenga claro Que Tenga claro que R a Lo obtiene estos dos Oye, estamos aquí R a Igual La raíz Cuadrada De este Factor al cuadrado Más El siguiente factor en X También al cuadrado Y cierro paréntesis ¿No? Ahí está Pero si falta la unidad Ponga la unidad ahí No hay problema ¿No? Le voy a sacar una foto a esto ¿Ya? Y lo guardo aquí Aquí Ahí quedó guardado Perfecto ¿Ya? Y Aprovecho de Borrar todo esto que llevaba ¿Ya? Ahora ¿Qué ¿Qué debemos ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Tenemos que hacer ahora Un despiece ¿Ya? Que tenemos Un elemento Dos elementos Tres elementos Cuatro elementos La polea también es un elemento Y ojo que la polea es El que nos entregaría La reacción en un pasador Más rápido que todo Porque La polea Me traería solamente Una incógnita Entonces también eso es bueno ¿Ya? D C L Polea ¿Ya? Dibujamos la polea Ahí está Tengo una carga W ¿Por qué dibujo esa Esa Hacia la izquierda? ¿Ya? ¿Por qué dibujaba a la izquierda? ¿Y por qué puso W también? Porque una polea Y hemos dicho que la polea Vamos a asumir que Tiene una velocidad ¿Ya? Eh Constante ¿Ya? Una velocidad Constante Por ende Por ende La aceleración La aceleración Es cero Y por ende Puedo decir que la tensión Que se da en esta En este cable En este cable Es la misma que acá O sea que T1 Igual a T2 O sea W Así de sencillo ¿Ya? Así de sencillo Eh Deme dos segundos Porque hay una consulta En el chat Muchas gracias Muchas gracias a don Jorge La costumbre de De trabajar siempre En el sistema métrico ¿Ya? Son libras Y don Jorge me Me avisó Muchas gracias Y el pasador A Es un elemento Que al igual que El pasador del alicate Está sufriendo esfuerzo Dado por la polea Y dado por La barra C E G Una lo lleva para abajo La otra lo lleva para arriba Y está el pasador resistiendo ¿Ya? Entonces Al hacer el diagrama Cuerpo libre De acá Voy a decir Mira Aquí usted tiene Una reacción Para oponerse a W Y aquí tiene Otra reacción Y a este le llamo R G E X ¿Ya? Y acá R G Y Es una sencillísima ecuación Sumatoria De fuerzas En X Igual a cero Voy a tener que R G X Es igual a W Y R Y R G Y Es igual a W ¿Ya? Aquí voy a hacer la sumatoria De Está clara ¿Ya? Entonces Pero lo bueno es que ya tengo Las reacciones de R G Porque eso me permite ya seleccionar El próximo Diagrama ¿Ya? R G X R G Y No le puse igual a la rima Ahora sí Entonces R G X Profesor Era igual a W Ahí está Muy bien Profesor R G Y igual a W Muy bien ¿Y cuál es el valor entonces? Voy a darle color A acá Verde A todos los que son la Lo que nos están pidiendo ¿Ya? Y RG RG ¿Cuánto es? Bueno Lo mismo Raíz Cuadrada De ¿Me da dos segundos? Ahí sí Entonces habíamos quedado en que estaba calculando la raíz cuadrada De la primera Ahí más La segunda Libra Libra, Libra, Libra Ahí está Entonces Ya teniendo 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 La La polea Que va a sacar una foto Va a sacar una fotito Porque RG X Y R G Y ¿Ya? Lo vamos a poder incorporar Al diagrama de cuerpo libre que viene a continuación ¿Ya? Y el diagrama de cuerpo libre que viene a continuación Es el de la barra C E G Y cuando empiezo a buscar las incógnitas de C E G ¿Ya? Ya voy a tener Las Incógnitas De G Entonces Vamos a hacer un D CL D C L C E G Barra 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 C E G Dame dos segundos para hacer pasar a un compañero Ahí está Ahí tengo Voy a dejar un poco más larga La Acá Para ponerle los Aquí va a ser el punto C El punto E que justamente está en medio Porque aquí sí Ojo mira La barra Sí mide Ya Dieciséis pulgadas Y justamente El punto E Está en la mitad Acá Y en esta parte Y en esta parte Voy a bajar un poquito esto Y voy a buscar donde hicimos En la polea Ahí tengo la polea Voy a A reducir un poquito el tamaño de la polea Ahí ¿Con qué fin? Con el fin de que Las fuerzas O reacciones Específicamente Las reacciones Que se encuentran en el Pasador G ¿Ya? Como en la polea Está RG Y hacia arriba ¿Ya? Nosotros vamos a Generar entonces Una fuerza Hacia abajo Porque es Acción y reacción Y RG Y X Está a la izquierda Va a la derecha Aquí Lo genero A la izquierda ¿Por qué? Porque son fuerzas Internas No son fuerzas Externas Y cuando son fuerzas Internas Tengo que siempre estar pensando En acción y reacción Y por lo mismo Ahora ya puedo subir este Me voy a trabajar arriba Más libre Más limpio Aquí Aquí ya sabemos Que tenemos R G X R G Y Y ahora hay que Equilibrar Todo este sistema ¿Debido a qué? De que usted tiene Una Una estructura Que Una barra E Que está siendo Comprimida por RG Aquí A la izquierda También lo está Está generando Ese giro RGI ¿Ah? Pero no sé Lo que pasa en C No sé lo que pasa en E ¿Ah? Pero El eslabón Voy a llamarlo El eslabón Lo voy a dibujar Ahí 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 Este va a ser E Igual que ese que está ahí Nuestro Punto E ¿Ah? Entonces Si se recuerda De estructura Si se recuerda De estructura ¿Ah? En estructura Nosotros decíamos Si usted tiene Una viga O una barra Un eslabón ¿Ah? Que está articulada En su extremo ¿Ah? Ese eslabón Solamente nos permitía Que estuviese En tensión O en compresión ¿Ah? En tensión O en compresión ¿Ah? No otra opción Entonces Acá yo no sé Si este elemento Que estoy analizando Está en tensión O compresión Pero lo único Que sé Que la Fuerza Que actúa En él Es axial A su eje ¿Ah? Y axial A los puntos De unión De el pasador E Con el pasador B Y esto Va a ocurrir En muchos Elementos ¿Ah? Que nosotros Vamos a analizar ¿Ah? Porque si esto ¿Ah? No piensen Voy a borrarlo acá Voy a tratar De borrar esto ¿Ah? No fuese De esta manera Sino que fuese así Como una escuadra Ven que horrible Me quedó La escuadra Esperen Voy a hacerlo de nuevo Ahí 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 Acá Ahí Con los mismos Pasadores Nosotros Tendríamos que hacer El diagrama De cuerpo libre De esa estructura ¿Ya? Y diríamos Lo siguiente Bueno Dibujo Ahí Ahí Acá Acá Ahí Ahí Pongo El punto B El punto E Profe ¿Y cómo sería la reacción En este caso? ¿Ah? Yo le diría Como su elemento Está articulado En lo extremo ¿Ya? Y no tiene Y no tiene Ningún Pero en absoluto Ninguna carga Actuando Entre Aparte de los extremos Porque en el pasador B hay una carga En el pasador Hay una carga Pero en toda la estructura En toda la El componente este No hay Ningún elemento Ninguna fuerza Actuando Usted puede hacer esto Junta A los dos puntos Y dice Mira No sé si esto está En compresión No sé si lo estamos Comprimiendo O lo estamos Tensionando Pero Independiente Independiente De eso Es claro Que la acción De la fuerza Está en esos dos puntos ¿Eh? 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 Entonces Para este sistema Muchachos Para el Elemento BE ¿Eh? BE ¿Eh? Pensamos que quedaría? De la misma manera ¿Eh? Usted Tome esto Tome esto Y va a estar así Por ende Esto va a estar así Ahí Entonces lo que sabemos ¿Eh? Que yo ya puedo Voy a trazar una línea Paralela a esta Y la voy a arrastrar La voy a llevar para acá Ahí Ahí está Conozco la dirección No conozco No conozco El sentido Pero ahora Va a ser fácil Describir el sentido ¿Eh? Ser fácil Es más Algunos ya se pueden dar cuenta Y decir profe Este elemento Este elemento al parecer Está en compresión Mire Como esta carga Ya está llevando esto Para abajo ¿Ya? Podríamos decir Podríamos decir Que el elemento Está en compresión ¿Eh? Pero No me Eso Eso quizás Lo va a ver con el tiempo Ahora Pensemos De otra manera Pensemos Cómo podemos Llegar a que Lo que le estoy indicando Yo Es así Mire Piense En hacer un momento En el punto C ¿Ya? Si se Posiciona en el punto C ¿Ya? Usted tiene Un RGX Que al proyectarlo Pasa por el punto C Y por ende No genera Momento Tiene un RGI Que genera Ese giro ¿Ya? Por ende Si usted hace Este análisis ángulo de 90 grados la fuerza que le vamos a llamar RBE o REB da lo mismo acá tiene que generarle un giro contrario hacia allá por ende para que ocurra eso esta fuerza tiene que llegar a su diagrama cuerpo libre y cuando llega una fuerza a su diagrama de cuerpo libre podemos decir que ese elemento está siendo sometido a compresión como está siendo sometido a compresión yo en este DCL que está acá digo ah entonces esta fuerza voy a volver a pintar azul acá esta fuerza está comprimiendo a su barra BE está comprimiendo es más podemos calcular de inmediato el valor de RBE de RBE y así al calcular el RBE RBE usted estaría calculando no solamente la reacción en un pasador sino que estaría calculando la reacción en dos pasadores porque R RBE 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 se da acá como acá RBE entonces esa carga la va a estar soportando el pasador E y el pasador B ambas entonces me voy a mover un poquito para tener espacio para la ecuación acá aquí sumatoria sumatoria de momento en el punto C igual a cero si se da cuenta no he no he trabajado en nada en el punto C no quiero ni saber de él todavía ¿por qué? porque una vez que tenga estos valores voy a ajustar más o menos cuánto hacia dónde van estas fuerzas si van hacia arriba hacia abajo ya debería ir hacia abajo la componente I de RC y ahí piensa usted ¿por qué dije eso? me falta algo importante acá por ejemplo lo voy a trabajar en en fracciones ahí tengo que hacer este triangulito ahí esto es 6 esto es 8 esto es 8 se voy a trabajar 36 64 sería 10 la hipotenusa yo lo voy a hacer con fracciones a lo mejor alguno de ustedes me dice profe yo nunca le he entendido con fracciones hágalo con un ángulo busque el ángulo ahí el ángulo alfa también lo puede hacer busque lo que sea más sencillo para usted no se no se ahogue en eso si si nunca me entendió cuando hablo de fracciones siga trabajando con ángulo va a llegar a lo mismo es lo mismo entonces es lo mismo desde el punto de vista para resolver la ecuación obviamente tendríamos menos R G menos menos R G y R G y multiplicado por la barra era 8 más 8 16 16 16 ya más la componente I de R B la componente I entonces dejo R B E recuerde que R G I ya lo teníamos creo que era W lo calculamos delante le hicimos la polea sería R B con la componente vertical o sea 6 dividido 10 64 36 y la raíz cuadrada de 16 ya el la hipotenusa de este triángulo era 10 pero esto es la fuerza es la fuerza en I me falta la distancia y cuál es la distancia la distancia de C a E es 8 porque está justo en la mitad entonces esto es 8 pulgadas igual a 0 despejamos ¿qué necesito obtener acá? necesitamos obtener R B E y recuerde si tengo este valor ya tengo el ejercicio prácticamente listo entonces nos quedaría R G I multiplicado por 16 ahí multiplicado por 10 porque este 10 que estaba dividiendo a esta expresión ¿ya? pasa hacia el otro lado del igual multiplicando ¿ya? y el 6 y el 8 6 y 8 pasan ¿ya? eh dividiendo al otro lado de la de la ecuación ¿ya? entonces ahora cierro acá me voy aquí voy a a checar un poquito más entonces tengo que ah ya entonces tal como les dije R E y R B son lo mismo ¿ya? porque comparten esa misma reacción los dos pasadores por ejemplo aquí voy a decir mira el resultado que me den va a ser el resultado de B cero en este momento porque no y acá tengo que ir a buscar el valor de RGI RGI lo calculamos acá RGI multiplicado por 16 multiplicado por 10 y dividido 6 por 8 dos mil ¿ya? Libra 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 ahí tenemos entonces dos incógnitas más voy a sacar un pantalla sobre esto para después subir este Excel al la plataforma y así ah pero me estaba faltando algo no 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 ya ya lo saqué ya pero me está faltando C ahí está C entonces para C tengo si usted ve que en el punto E es esta especie de de balancín ¿ya? de balancín acá RC debería ir hacia abajo también porque si fuera hacia arriba esto estaría girando todo el todo el instante con respecto a este punto hacia allá ahí y ahí no me conviene entonces es como este sub y baja piénselo siempre así con sub y baja y este lo llamamos R C X otro otra forma que muchas veces usted se tiene que arriesgar y va a decir ¿sabe qué? profesor voy a y no puede ser era R C I ¿ya? voy a arriesgarme y voy a dejar este R C X ¿ya? y eso lo voy a desarrollar y si me da negativo cambio resuelvo dibujo el vector hacia el otro lado llego me sirve también esa esa técnica ¿ya? así que muchas veces uno queda con la incógnita de uno y decir oye este va hacia arriba hacia abajo me cuesta porque no hay una pura fuerza tampoco hay dos hay cinco entonces y juegue será para un sentido que tenga obviamente la mayor posibilidad la mayor probabilidad y y de esa manera se le puede hacer más sencillo resolver el tema entonces en este caso tendríamos sumatoria de fuerzas en X igual a cero ¿ya? tendríamos R B E R B E positivo pero la componente X de R B X 8 dividido 10 menos R G X ¿ya? menos R C X el que ando buscando por ende R C X va a ser igual a R B E 8 décimos menos R G X y lo llevamos a nuestra a nuestro Excel ahí ¿ya? Tengo entonces R C X igual este no me va a quedar no, 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 no voy a copiar este este formato porque este no es el resultado final de R C también tengo que sacar la raíz cuadrada no está dejando verde sería R B R B era 2000 porque recuerde que R E y R B exactamente lo mismo ¿ya? eh y nos dio 2000 por 8 dividido 10 menos R G R G X me dio 1000 entonces el sentido que le había dado a R C X está bien porque si no me dice quedaba negativo ¿ya? Libra ¿ya? entonces ahí ahí ya tenemos resuelto el R C X ¿ya? voy a borrar la ecuación de acá arriba ya ya le saqué la foto va a quedar ahí abajo ¿ya? y hago la sumatoria de fuerzas en I ¿ya? sumatoria de fuerzas en I igual a cero ¿ya? menos R C I menos R G I más R B E seis décimos aquí aquí nuestra incógnita R C I entonces lo despejo lo dejo acá R C I y este lado me queda igual menos R G I más R B E por seis décimas décimas ahí el que cambié al otro lado de la expresión de esta ecuación pasé el menos R C y obviamente me queda positivo al otro lado entonces ahora el nuestro Excel R C I igual otra vez ya sería igual menos R G ¿dónde tengo R G? ahí más R B tomo alguno de R B o R recuerde que R B E que era los dos multiplicado por seis dividido diez y me dio un valor negativo o sea disculpe positivo positivo como me dio positivo el sentido que le había dado aquí a R C está bien va hacia abajo si hubiese quedado negativo me tendría que haber borrado la expresión y arreglarla ¿no? entonces es R C igual este si lo voy a dejar en verde pero este tengo que cambiar igual la raíz más más S al cuadrado voy a sacar unos decimales que está con muchos decimales y podemos perder ahí tal como esta que lo hago con dos decimales no y R ahí está me faltó esa esta también bajar la cantidad de decimales ahí está entonces voy a sacar la fotografía de esto y lo voy a dejar acá entonces para cualquier ahora para tener más para que tengo más espacio lo puedo dejar acá entonces ahora para cualquier W por ejemplo un W de de 1000 me cambian todo hasta esto que lo había dejado con dos decimales pero ya entonces ahí quedan las expresiones si es 500 ahí está 100 600 como habíamos indicado anteriormente el ejercicio ahí usted lo tiene ahí tiene todas las expresiones voy a aprovechar de guardar esto guardar así lo subo voy a dejar en el escritorio no más escritorio y esta es la clase 30 del 07 del 2021 muchachos la próxima sesión voy a desarrollar este ejercicio que es complejo entonces le propongo que traten de hacer este ejercicio quizás no al tiro hagan otro ejercicio y después se lanzan con este aquí la idea es encontrar el valor del cilindro hidráulico GH entonces tómenlo como un desafío si usted se prepara y hace unos 2 o 3 ejercicios 4 ejercicios más y lo entiende y lo comprende después puede hacer este y se va a dar cuenta que lo único cuidado que hay que tener acá con las dimensiones mucho cuidado con las dimensiones con las distancias y la fuerza que llega al balde genera una fuerza tanto en el pasador G J y F entonces podría ser primero un DCL del balde como sugerencia y luego se va hacia arriba entonces hasta aquí es esta este contenido vamos a voy a abrir el otro tomemos un break de 10 minutos eso sí volvamos a la 8.55 entonces y y ahí volvemos con estos últimos contenidos que entrarían en el certamen y les recuerdo que traten de de ver si pueden bajar el MD Solid idealmente para utilizarlo y y este es un contenido que lo vamos a estar analizando ya y resolviendo con el software que les he hablado anteriormente pero antes de de ver el software obviamente ya vamos a hacer la explicación más técnica de de este asunto en lo que vamos a ver ahora es como los las vigas y hay ojo que podemos estar pensando en una viga larga de no sé de 2 3 metros estar soportando carga pero también puedo estar pensando en una viga corta que es el mismo pasador que el mismo pasador que le había comentado anteriormente o sea a lo mejor yo quiero saber las fuerzas de corte que se generan en un pasador porque puede haber un pasador que no solamente tenga aquí y acá sino que esté aquí y ahí y eso yo lo puedo simular en este software y me va a decir mira la fuerza de corte máximo que se genera acá es tanto y por ende usted tiene que un tau de corte de una fuerza dividida por un área igual entonces vamos a estar hablando de dos grandes conceptos las fuerzas de corte interna y los momentos flexores internos las fuerzas de corte lo vamos a describir con la V y obviamente los momentos flexores con la M entonces a partir de eso también vamos a poder saber cómo resiste una viga que está sometida a carga que uno ve una viga con una carga alta y uno ve que una viga se defleta o sea hay una flexión de la viga la viga termina así estoy exagerando obviamente una viga termina así por una carga que nosotros le podamos marcar la redundancia cargar al sistema entonces yo voy a tener un soporte aquí un soporte acá y esa fuerza que está flectando a su viga la viga se deflectó significa que era horizontal al inicio pero una vez que nosotros le aplicamos esta carga se deflectó y esa deflexión deflexión la llamamos I que normalmente en algunos libros le llaman la flecha entonces ocurre esa deflexión y el software también me lo indica cuánto se puede deflectar algunos elementos no me van a resistir mucha deflexión otros también me van a decir mira yo más que la deflexión usted hágase cargo del esfuerzo de flexión que también como el esfuerzo de tensión el esfuerzo de compresión el esfuerzo de corte podría verse afectado sus elementos por esto esfuerzo de deflexión entonces a continuación fuerzas y momentos internos en viga para que un elemento estructural no falle debido a las fuerzas y momentos que actúan sobre él se debe conocer no solo las cargas y reacciones externas sino también las fuerzas y los momentos que actúan dentro del elemento porque mire cuando usted tiene una viga y esa viga ya la llevamos al 3D por ejemplo que ojo puede ser una plancha también solamente que las dimensiones van a ser diferentes pero el mismo concepto esta esta viga que va a estar soportada aquí con un soporte acá con otro soporte y la carga que está generando esta flexión la cara superior de esta viga se va a tender a comprimir pero la parte inferior de la viga va a tender a tensionarse tensión y acá con presión entonces esa tensión que está generando su sistema acá en la cara inferior algunos algunos elementos algunos elementos tienen un comportamiento muy bueno para la compresión pero esos mismos elementos cuando usted los tensiona se fracturan de inmediato por ejemplo una viga de concreto que esté soportando téngalo por seguro que su falla se va a generar y su proceso de fisura se va a generar en la parte donde hay tensión ahí van a darse cuenta ustedes pongan en google ensayos de tensión de flexión ensayos de flexión y le van a indicar de inmediato varios videos que mira aquí la parte donde su sistema se está tensionando la cara que se está tensionando es ahí donde comienza la fisura porque si yo tengo un elemento por ejemplo una probeta que la voy a tensionar que la voy a tensionar esta probeta va a pasar por algunos algunas regiones que le vamos a llamar la región elástica plástica que va a hacer que en un momento esta esta barrita falle en algunos en algunos elementos se genera un encuellamiento así antes de la rotura hay un encuellamiento y luego de ese encuellamiento se fractura y después yo veo la pieza y hay una parte que está con ese encuellamiento y roto entonces esto no solo le vamos a llamar que es un material dúctil porque existe ese encuellamiento pero hay otra que cuando se empiezan a generar esta tensión después se corta y se corta así mismo como está entonces eso es un material muy frágil no existe el encuellamiento entonces muchas veces gracias a eso puedo saber si una una vez que ocurrió una falla yo hago un análisis de falla verifico esto y puedo decir que el elemento que se fabricó cierto material no fue el correcto debido que no cumplió las especificaciones técnicas de elasticidad por ejemplo yo hace poco estuve en un hace poco entregué un proyecto un estudio de fracturas de pernos de buses que la empresa había decidido cambiar de proveedor de dejar de comprar los pernos originales y le compraba a un proveedor que indicaba que la calidad de sus pernos era la misma que el original pero le cobraba como un 30% más barato entonces se habían generado algunas fracturas y querían saber si se debía a que no cumplían los requisitos nosotros hicimos los ensayos hicimos ensayos metalúrgicos mecánicos y demostramos que los pernos estaban bien solamente el problema se daba en la operación o sea en el mantenimiento los viejitos que le hacen el mantenimiento le aprietan los pernos le generan mucha tensión mucho torque llevando a su perno a zona plástica entonces ahí está en la parte de la ciencia de los materiales hay un diagrama que se llama el diagrama esfuerzo de formación que probablemente lo lo que ustedes estudiaron anteriormente en alguna asignatura le hablaron de esto sobre todo los mineros tienen esa asignatura de ciencia y ahora se verifican mucho estos temas en donde aquí le dan dos ejes el eje de esfuerzo en el eje y el eje de deformación entonces hacen ensayo de tracción y los materiales en las probetas se generan esto una zona elástica luego una zona de fluencia no demasiado exagerado eso zona de fluencia y un punto U de ruptura un punto U de ruptura aquí ya el material ya no cumple los requisitos ahí ya se rompió y esta es la zona plástica y esta la zona elástica y hay una zona elástica proporcional no proporcional entonces nosotros verificamos eso si cumple esos pernos cumplen estar en la zona elástica entonces cada cada elemento dependiendo para quién lo vamos a utilizar uno tiene que tener claro cuáles son las fuerzas que va a tener que resistir porque si la fuerza es muy excesiva esta fuerza F que habíamos dibujado acá anteriormente la fuerza F se incrementa se incrementa y se vuelve a incrementar la resistencia la tensión que tiene un elemento no va a dar abasto y se va a fracturar y vamos a tener caída y fractura de estructura que pueden provocar accidente fatalidad etcétera si se cae muchas veces mucho elemento mucha estructura ahora tal como indica acá muchas veces el sistema de todas las cargas externas internas tenemos que ir representándonos nos vamos a ir representando las cargas internas y externas para poder tener un gráfico que me diga cómo es el comportamiento de las fuerzas y los momentos internos de una viga porque internamente van a pasar por excesivo momento flector o excesiva fuerza de corte interna y no siempre me va a resistir entonces a partir de eso yo puedo desarrollar mis cálculos por ejemplo la ecuación de el esfuerzo de flexión está dado por una M por una C y por una I tanto la C como esta I mayúscula es propio de la geometría y de la sección transversal de la viga que está analizando usted y esto depende de la fuerza que generan momentos flectores dentro de su viga entonces el día de hoy nosotros nos vamos a enfocar en esto y esto se lo voy a explicar al término de la hora que con el software también lo podemos calcular eso es lo interesante de ese software y por ende puedo calcular el esfuerzo de flexión recuerda si yo tengo una viga esa viga tiene una sección transversal por ejemplo voy a hablar de una viga rectangular esta viga tiene una base y tiene una altura tiene una base y tiene una altura a partir de eso yo puedo decir que sé que la distancia desde el centroide a la superficie o sí a la superficie superior o a la superficie inferior voy a tener un C1 y un C2 siempre nos quedamos con el mayor en este caso como es un rectángulo está lo mismo y el momento de inercia por ejemplo el momento de inercia para un rectángulo es la base por la altura al cubo partido por 12 partido por 12 entonces esas ecuaciones esas ecuaciones son sencillas pero siempre y cuando su geometría su geometría sea sencilla pero muchas veces no es así muchas veces la geometría de una de una viga puede ser una viga en I una viga en T en C en Z entonces ahí ya se hace más complejo ese cálculo y por lo mismo ahí también utilizamos nuestro sopa siguiendo con esto cómo se desarrolla en este ejercicio si lo tuviésemos que hacer a mano sería bastante complejo bastante largo pero de alguna manera nosotros siempre tenemos que describir cuáles son las secciones que tiene mi viga para poder graficar porque tengo que graficar las fuerzas de corte y las fuerzas de momento entonces siempre en nuestros casos nosotros vamos a comenzar nuestro análisis del extremo izquierdo hacia la derecha siempre desarrollamos un diagrama de cuerpo libre para encontrar la reacción en los soportes si está empotrado bueno lo mismo tengo que generar un diagrama de cuerpo libre del sistema empotrado igual como han hecho ejercicios anteriores y luego una vez que seleccionen los cortes por ejemplo voy a decir mira la primera sección es de A hasta donde se aplica la fuerza y luego la segunda sección ahora yo hago un corte para ver qué ocurre al interior de esa viga cómo se está generando esta flexión al interior porque su viga está sufriendo una flexión en su viga que lo hace que quede así entonces al interior acá se están generando muchos esfuerzos que esos esfuerzos en algún instante podrían no soportarlo a su sistema y terminaría terminaría fracturándose entonces por por un tema de 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 que todos trabajemos de la misma manera las fuerzas de corte cuando usted asume los cortes desde la izquierda hacia la derecha V siempre se pone hacia abajo pero lo bueno que el software te permite hacer ese cambio del gráfico de forma sencilla y el momento flector este momento flector es el que voy a buscar pero el momento flector máximo quiero ponerme en la peor condición en mi cálculo y el gráfico me va a decir cuál es ese momento flector máximo ese momento flector es un momento flector interno que hace que la viga en una sección en una superficie se sienta tensionada y en otra parte en la otra superficie se sienta comprimida recuerde que este es una viga que está ahí entonces esta superficie se está comprimiendo y la otra superficie se está tensionando donde va a fallar dependiendo cómo está fabricado de qué está fabricado este elemento hay algunas maderas por ejemplo que tienen muy buena resistencia a la a la flexión pero mala resistencia a la compresión y muchas vigas son de madera entonces eso hay que tener poner atención ahí entonces dice diagramas y ecuaciones y diagramas de fuerza cortante partiendo mire un elemento que mide 8 metros que tiene carga simétrica que tiene para graficar la primera sección la segunda sección la tercera sección y la cuarta sección tiene cuatro secciones para graficar entonces yo voy a tener ecuaciones insisto si no hubiésemos hecho esto yo tendría que hacer un corte acá analizar esta primera sección después hago un corte acá analizando toda esta sección un corte acá y cada sección me entregaría dos ecuaciones una ecuación de corte y una ecuación de momento flexor entonces ¿cómo lo trabajamos en nuestro software? primero traten de abrir el software MD Sonic voy a usar el 3.5 lo voy a compartir de inmediato aquí está el software nosotros vamos a utilizar tiene muchas opciones tiene hasta una biblioteca tiene para torsión para círculo de morta cargas combinadas tanque a presión columna el comportamiento de la flexión propiedades de sección que aquí vamos a calcular el momento de inercia por ejemplo pero nos vamos a ir a determinar vigas entonces al hacerle clic lo va a llevar a la siguiente a la siguiente ventana acá entonces tengo tres opciones de viga de soporte una viga que se soporta en cada extremo en lo que tengo yo acá en nuestro planteamiento de nuestro problema tengo un soporte A un soporte B en los extremos profe si no estuviera en los extremos y estuviera en la mitad también me va a servir esa sirve para cuando indiquemos dónde están los extremos se va a dar cuenta que le va a servir mientras hayan dos soportes le sirve también podría ser para una barra que esté empotrada puede estar empotrada en el lado izquierdo o nuestra viga puede estar empotrada en el lado derecho insisto nuestra viga tiene esa forma cuántos metros cuál era el largo de nuestra viga si no recuerda habíamos dicho que era ocho ocho metros tenga cuidado ahí con la unidad lo más complejo localiza el soporte izquierdo está en cero y localiza el soporte derecho estaba en ocho y poniendo y acá está así se vería su viga así se vería su viga con un con un largo de ocho metros con un soporte en el extremo izquierdo y en el extremo derecho también asocia obviamente ya esta estas dos estos dos soportes y ahora vuelva a esta ventana y empieza a cargar empieza a generar las cargas que le indica la figura dice que hay una carga de dos kilonewton a dos metros desde el punto a hay una carga de tres kilonewton a cuatro metros del punto a y una carga de dos kilonewton a seis metros del punto a entonces voy a generar esas cargas que son cargas puntuales hacia abajo selecciona esta que es una carga puntual hacia abajo voy a ubicar la primera pero no la que estaba por orden sino que la que estaba justamente en la mitad para que para mostrar algo tengo que poner las tres cargas eso sí pero solamente para explicar algo y nos decían que eran una carga de tres kilonewton miren tengo unidades en libra en kilolibra en newton en kilonewton esta está en newton profe yo prefiero trabajar en newton entonces usted pone tres mil newton profe yo prefiero trabajar con kilonewton no bueno ponga entonces tres kilonewton no hay problema acá también me permite en pulgada en pie en milímetro o en metro aplico enter y me voy me voy me voy me voy y les muestro lo siguiente acá ahí se ve que ya pusimos una carga ya dentro de nuestra vida es más le voy a preguntar qué carga puse me dice que puse una carga de tres kilonewton hacia abajo es más mira lo que entrega acá me dice mira las reacciones que usted tiene una reacción en A de 1.5 kilonewton y una carga en B de 1.5 kilonewton y me genera las fuerzas de corte mire hay V V V me dice que toma las cargas de corte hacia abajo ahí tal como se lo había dicho anteriormente y me dice que el máximo la máxima fuerza de corte que usted tiene aquí es de 1.5 la viga la viga se va a cortar ya con 1.5 1.5 kilonewton si yo tengo que hacer un cálculo de corte de corte normalmente los esfuerzos de corte para vigas largas se utilizan por ejemplo para si usted quiere juntar dos maderas para ver si resiste y te puedo calcular cada cuánto voy a poner pernos de unión entre estas dos vigas para el sistema de trabaje como una viga única pero en sí lo que más vamos a utilizar va a ser este de acá abajo pero igual acá tengo 1.5 y menos 1.5 trabajamos con el valor absoluto si le pregunto cuál es la fuerza de corte máximo 1.5 kilonewton cuál es el momento flector el m que andaba buscando adelante para nuestra ecuación de m entonces sería 6 m sería 6 y sería 6 kilonewton por metro no sé yo prefiero que lo dé en newton metro bueno elija ahí con 6000 newton metro y mira acá lo que puedo hacer si yo presiono este m puedo dar un giro a mi elemento pero igual voy a trabajar con el valor absoluto así que no se preocupe de eso siempre trabaje con el máximo valor absoluto que le dé en este caso 6000 newton metro o 6 kilonewton metro ahora obviamente nos faltan otras cargas que haría que todo esto cambie entonces me posiciono acá una carga hacia abajo digo que esa carga estaba ubicada a 2 metros y era de 2 kilonewton y agrego enter entonces ahora su viga está sintiendo dos cargas una carga p1 y una carga p2 y acá la veo las cargas p1 3 kilonewton hacia abajo p2 2 kilonewton hacia abajo ¿cuáles son las reacciones? ya no van a ser iguales y es más verlo acá ya nos vamos a dar cuenta de algo mire una reacción a sub i de 3 kilonewton profesor 3 kilonewton es justamente esto que tiene acá o sea esta distancia es la fuerza que le que genera el soporte A en este punto y acá 2 es la reacción que genera acá su elemento ¿por qué? porque esta reacción cuando llega al punto B lo deja justamente en cero pero ¿quién hace esta subidita de fuerza? justamente esta carga RB ¿cuál es el valor de RB? lo reviso acá a profe le dice que son 2 kilonewton hacia arriba hacia arriba ¿no? entonces por ejemplo los ejercicios que les pedí en su momento lo pudieron haber resuelto con esto no todo obviamente pero si alguno y lo otro 8 kilonewton metro 8 kilonewton metro es obviamente el momento flector máximo pero ojo me falta otra carga vamos a poner la última carga y finalmente vamos a ver cuál va a ser el momento flector máximo que tiene su viga entonces me devuelvo acá cargo nuevamente ahora esta era el 6 y esta era 2 ese era el dibujo principal inicial ¿no? y ahora sí que tengo todo ahora sí que tengo todo me voy nuevamente acá lo voy a ¿qué hice? acá no lo veo no lo veo aquí está ahí lo agrande para mí mire el comportamiento de todo esto P1 o sea P2 P1 P3 carga hacia abajo ¿cuáles son las reacciones? la reacción en el punto A estoy seguro que va a ser 3,5 porque comienza usted en cero y llega inmediatamente hacia arriba y acá profe venía con menos 3,5 y aquí hay una fuerza que lo lleva hacia arriba para que esto termine en cero ¿no? entonces ahí usted tiene RB y por lo mismo reviso acá ahí tengo mis cargas mis reacciones A sub I 3,5 hacia arriba B sub I 3,5 hacia arriba ¿cuáles eran las cargas que estábamos generando? 3 kN hacia abajo 2 kN hacia abajo 2 kN hacia abajo si sumo esas 3 fuerzas me da 7 como es simétrico mitad a cada uno 3,5 y 3,5 si lo sumo ambos me da 7 ¿cuál es el momento flector máximo? ¿cuál es el momento flector máximo? bueno el momento flector máximo en este caso es 10 10 ¿10 qué? kN por metro o 10.000 newton por metro y esta M es la que entraría en la ecuación 10.000 newton metro multiplicado por esa C que les dije delante dividido I pero esto depende de la geometría y todavía no me no he dado información de la geometría de la viga pero ya vamos a hacer eso miren nosotros nos vamos acá a opciones yo puedo preguntar puedo preguntar por un por un punto por un punto específico por un punto específico de la viga ¿cuál es el momento de corte y el momento flector en nuestra viga en un punto específico como por ejemplo en 3.5 metros no 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 3.5 ahí sí ahí el punto me lo toma me lleva el tiro a 35 ahí está entonces en 3.5 metros me dice me dice que la fuerza de corte es 1.5 bueno miren nos vamos acá me dice que en 3.5 porque ahí le pregunté yo justamente ahí donde estoy 3.5 me dice mira en 3.5 tu fuerza de corte que estás acá es de 1.5 sí porque es una horizontal es una constante si tuviésemos que hacer esa ecuación nos daría v igual a una constante y acá es una recta con pendiente positiva y si lo evalúo en 3.5 esa ecuación que pude haber tenido hay algunos software que por ejemplo el X-Viga es para Windows me entregan esas ecuaciones este no el MDZ se lo guarda pero obviamente trabaja con esas ecuaciones pero en el en ese X-Viga se entrega la ecuación son son ecuaciones gigantescas pero la entrega y aquí me dice que para ese punto son 9.25 kilonewton por metro profe pero ¿para qué quisiera esa información? porque por ejemplo si aquí hay un en la Viga no es homogénea y hay una una concentración de esfuerzo por ejemplo si hubiese una concentración de esfuerzo ese punto sería un punto a analizar que tendríamos que tener mucho cuidado porque podría generarnos cualquier fractura porque tiene mucha concentración de esfuerzo cuando las Vigas no son homogéneas normalmente justamente donde se hace esa disminución su Viga probablemente no se va a cortar acá donde el diámetro es menor ni menos donde el diámetro es mayor sino que ahí en esa parte donde está la concentración de esfuerzo por ejemplo una Viga que usted le hace aquí una ranura para después instalar un O-Ring ahí hay una concentración de esfuerzo bastante alto y por ende muchas veces tengo que sobredimensionar los elementos para que pueda resistirme esa justamente esa parte donde está la concentración de esfuerzo no sé cierro acá cierro acá y esto esto no lo voy a cerrar y lo cerré ya después lo vuelvo a abrir veamos el otro el otro ejercicio para también explicarlo y voy a tener que volver a abrir porque cerré entonces el segundo ejercicio es ese profe aquí está incorporando un momento incorpora un momento en nuestra Viga ¿por qué? ¿por qué aquí se da solamente un momento flector y sin fuerza? ¿puede ser eso posible? claro que sí imagínense que este es su su Viga ahí ahí tiene su Viga y justamente en el punto D usted tiene esto usted tiene esto y ahí hay una fuerza y acá hay una fuerza ¿no? esta fuerza es de 500 y esta fuerza es de 500 profe en este caso las fuerzas se anulan o sea las fuerzas son cero como acá son cero pero el momento se ve incrementado porque estos 500 hacen momentos por esa distancia y esos 500 hacen momentos por esa distancia entonces lo único que va a quedar acá va a ser un momento ¿no? en el punto D que existe ahí gracias a estas dos fuerzas pero fuerza igual a cero no hay fuerza en este punto ¿no? ahora si ese sistema hubiese sido así solamente los 500 arriba esa fuerza ¿ya? tengo que pasarla a este punto y quedaría hubiese quedado acá en esta Viga ¿no? obviamente hubiésemos tenido que dibujar esa fuerza en esta Viga más el momento que se da de 500 por esa distancia ese es el previo probablemente yo le voy a dar ejercicio que usted tiene que llegar a esta parte analizando lo anterior ¿no? porque tampoco es un certamen en donde usted toma el ejercicio y aplica aplica la el software no es la idea ¿no? tiene que planear ahí un poquito eso eso ejercicio vamos a ver la próxima semana ¿no? entonces recuerden las dimensiones está todo en pie y en libra ¿no? entonces voy a abrir nuevamente el MD Solid MD Solid para ver cómo es el comportamiento de la Viga sobre todo del momento flector ¿no? ahí lo tengo nuevamente era una Viga con dos soportes el que viene lo vamos a hacer como como empotrado ya el próximo ejercicio que vamos a dibujar va a ser empotrado ¿no? independiente si está o no pero para para también hacer uno de estos ejercicios que quede asociado a un ejercicio empotrado entonces el largo de la Viga el largo de la Viga ahí no lo estaba mostrando espérame que algo me está escribiendo no don Rodrigo este PPT todavía no lo he subido gracias lo voy a subir ¿ya? no es que no es que esté incompleto el PPT que está anterior ya llegamos a su fin esta nueva ¿ya? entonces pero no lo he subido muchas gracias lo vamos a subir entonces elegimos esta 20 pies localizamos el soporte izquierdo localizamos el soporte derecho y les recuerdo como era dice que en la mitad hay una fuerza de 600 de 600 libras ¿ya? entonces vamos a cargar esas 600 libras hacia abajo está justamente en la mitad o sea en 10 pies y es de 600 no newton libras ¿ya? enter si les muestro si les muestro como queda ahí está ¿ya? son 3000 libras pie ahí está pero falta algo importante ¿ya? falta algo importante a todo esto que es esta carga de o este momento flector de 4000 libras pie en el punto D o sea a 15 pies 4000 con sentido horario tenga ese cuidado también aquí me dice que es un sentido horario como las manecillas del reloj entonces me posiciono acá y me dice mira este es un sentido antihorario CCW y el de abajo es un sentido horario CW entonces ocupo este y me pregunta ¿dónde lo localizamos? este estaba a 15 pies desde el extremo izquierdo recuerde que ahí comienza su su coordenada ¿cuál es la magnitud? 4000 4000 libras pie 4000 libras pie acá ahí está ya agregamos y mire lo que quedó mire lo que quedó acá de esta forma quedó primero veamos acá arriba primero veamos acá arriba veo la carga bueno son P1 una carga de 600 libras hacia abajo P1 M1 M1 disculpe 4000 libras pie con sentido horario entonces la suma de RA y RB independiente independiente que una pueda ser negativa si una es negativa tendría que restarla entre ellas pero el resultado no puede ser diferente a las 600 libras entonces si yo sumo RA y RB me tienen que dar 600 libras porque RA y RB estamos hablando de reacciones de fuerza y M solamente me desajusta hacia donde va más cargada las cargas pero no me está generando una fuerza propiamente tal entonces si yo veo acá le dice mira A sub I tiene una carga hacia abajo de 100 libras y como reacción él va hacia arriba soportando y B sub I también lo estamos cargando hacia abajo pero reacciona con una reacción de 500 hacia arriba o sea si yo sumo 500 más 100 me da 600 justamente P1 no puede ser diferente no puede ser diferente porque RA y RB este sistema no toma como que tuviese un pasador en la esquina en los extremos o en los soportes por ende no existen reacciones de momento si hubiesen reacciones de momento ya nos daría mayor como si estuviese empotrado ahí sería otra situación y mire como nos quedan los diferentes diagramas el diagrama de fuerza de corte 100 y menos 500 y el de momento flector ahí sí que queda extraño llego acá justamente en la mitad justamente donde teníamos la carga puntual de 600 libras y me da 1000 libras pie pero no es el máximo ¿dónde se genera el máximo? acá 2500 libras pie ¿es mayor 2500 que 1500? claro que sí profes que 2500 es positivo y si lo hago así ¿cuál es mayor? 2500 sigue siendo mayor para nuestros cálculos ¿ya? de esfuerzo de flexión porque yo me tengo que quedar con el valor absoluto entonces el momento flector máximo no son 1500 son 2500 ¿ya? siempre el valor absoluto y mire si yo sumo acá esta altura 2500 y sumo esta profundidad 1500 2500 2500 más 1500 000 4 nos da justamente el valor de M1 ¿ya? el valor de M1 que serían 4000 o sea con ese valor nos quedamos con el valor de 2500 porque alguien podría pensar el momento máximo un profesor en este sistema son de 4000 libras pie que M1 pero no su viga no resiste eso y ahora ojo yo delante me posicioné acá me posicioné acá y pregunté por los detalles asociados a alguna distancia de nuestra viga pero mire yo acá estoy graficando los diagramas de corte y momento yo aquí voy a cambiar y voy a graficar como se comportan los ángulos y la deflexión y que hice ahí así se comportaría la deflexión ¿ya? ojo que esto está en milímetros está en milímetros pero ojo todavía no he dicho de qué material es entonces este sistema me asume un material ya inexistente que tiene por defecto el 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 MD Solid pero después podemos agregar los diferentes materiales y también podemos agregar la sección transversal y ahí me va a entregar la deflexión real que tiene mi sistema pero independiente del tipo de material que nosotros tengamos si fuera de madera la de acero en madera lo vamos a ver más fácil porque va a ser mayor la deflexión pero en acero también lo veríamos de esta forma o sea nuestro material dependiente de lo que sea tendría esta forma de deflexión ahora si es más resistente serían más pequeñas estas distancias y si fuese no sé una goma se vería mucho eh mucho mejor esta esta onda pero esa sería la deflexión ¿ya? sería bastante alta en el punto nueve punto trece ¿ya? ahí se genera la mayor deflexión ¿ya? y otro tema eh en los extremos ¿ya? también se generan ángulos ¿ya? ángulos si usted tuviese que pensar que esta viga es un eje ¿ya? que va a tener ¿ya? una viga que va a tener rodamiento ¿ya? con estos ángulos nosotros podríamos decir si el rodamiento que necesito en los extremos puede ser un rodamiento rígido de bola ¿ya? o voy a tener que usar un rodamiento angular que me permite mayor eh mayor ángulo de de resistencia o sea mayor eh capacidad para resistir la la desviación aquí angular que va a tener mi eje ¿ya? porque no todos los rodamientos me van a resistir de la misma manera ¿ya? entonces eh como les digo este material que me entrega es un material por defecto ¿ya? pero igual me permite ya para calcular esto para para entender cómo se deformaría mi vida ¿ya? vamos por el siguiente deja cerrar cerrar eh otra vez que me desuelve que me desuelve ya ahí está eh comparto 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 corto la pantalla acá tengo dos veces abierto el programa deja cerrar ya el siguiente es este tal como les comenté vuelve ¿ya? por ejemplo aquí son son ¿cómo se llama? son rodamientos en las puntas en los extremos entonces ahí tengo que ver cuál es el ángulo que se genera porque al distorsionarse sexto yo estoy exagerando ojo al distorsionarse esto por la deflexión debido a las cargas este eje me va a quedar así ¿ya? entonces van a ver rodamientos que esta desviación ¿ya? axial ¿ya? de de esta de este eje ¿ya? un rodamiento rígido de bola lo vas a terminar destrozando tendrías que cambiar de inmediato a un eje o sea a un rodamiento angular que me permita mayor ángulo ¿ya? si mal no recuerdo un rodamiento rígido con suerte resiste unos dos grados ¿ya? entonces ahí podemos hacer esto ahora para este caso ¿ya? yo voy a hacer algo para recordar lo que le había dicho que vamos a hacer un ejercicio en donde va a estar empotrado nuestro sistema entonces voy a eliminar esto ¿ya? vamos a decir que esta viga llega hasta acá igual hasta ahí ¿ya? y borro acá borro acá y digo que esto va a estar empotrado ¿ya? ahí y lo muevo y hacemos el dibujito que señala que esto está empotrado ¿ya? ahí entonces este ejercicio lo vamos a a desarrollar no igual que estaba en la figura pero era para tener claro y el análisis cómo sería ¿ya? en caso de que apareciera un ejercicio en un certamen con un lado empotrado recuerde ¿ya? los datos 500 milímetros 300 milímetros 200 milímetros ¿lo podemos trabajar en milímetros? claro que sí ¿lo puedo trabajar en metros 0,5 metros? claro que sí ahí ve a usted que le conviene más ¿ya? la primera carga distribuida rectangular uniforme son de 2600 newton metro y tiene una carga de 2000 newton ¿ya? a 800 milímetros no está en el extremo ¿ya? así que ojo no está al final veamos cómo quedaría ahí acá reviso este ya no me sirve ¿ya? ya no me sirve esta ¿ya? esta es la que tengo que elegir entonces son mil milímetros ¿ya? profe yo quiero trabajarlo en metros bueno trabajélo entonces en un metro ¿ya? ahí ve a usted quién le conviene más mil milímetros ojo que no se ponga a hacer cambios de pulgada a pie para llevarlo a metros no trabaja así como le estoy dando yo la la el el enunciado el dibujo ¿ya? si está en el sistema métrico o inglés entonces mire la diferencia de nuestra viga ¿ya? ahora tengo una viga que aparece empotrada tal como quería que apareciera ¿ya? una viga empotrada en el lado izquierdo ¿ya? y agregamos entonces las cargas ¿ya? hay una carga puntual ¿ya? que estaba a 800 milímetros que era de 2000 newtons si mal no recuerdo a ver aquí la tengo voy a revisar sí ¿ya? aquí la tenía yo enter voy a mostrar cómo está quedando nuestra viga ¿ya? una carga P1 de 2000 newtons hacia abajo esa es nuestra carga P1 ¿ya? cómo es nuestra reacción cómo se comporta el soporte ¿ya? cómo se comporta el soporte ¿ya? el soporte me tiene que entregar entonces una reacción ¿ya? que se oponga a P1 hacia arriba pero también que se oponga al giro que está generando P1 muchachos este era este es el mismo análisis ¿ya? que hacíamos de la de la repisa que ponía un televisor ¿ya? es lo mismo y acá una reacción en I de 2000 newtons hacia arriba con espérenme voy a cambiar porque son es un millón seiscientos newtons milímetros por eso queda tanto que si yo lo cambio acá dejemos lo mejor en newtons metro ¿ya? sí probablemente me lo entrega más sencillo para para visualizar ¿ya? no me quedan valores muy altos mire acá abajo si lo dejo en en newtons milímetros me queda eh 1.6 elevado mejor acá más sencillo 1600 si no se enreda usted tampoco ¿ya? eh y me dice que tengo una reacción con sentido antihorario de 1600 profe ¿por qué? y es una duda que en alguno de los certámenes ya no sé si en este curso o en el otro que tengo ya me decía profe ¿por qué usted indicaba que la reacción de momento en el punto A no era así no era sentido horario y usted me decía que era sentido antihorario porque la fuerza P1 está tratando de generar este giro pero usted específicamente no usted el soporte A ¿ya? genera un giro contrario para oponerse a este giro por ende A realmente está soportando esa de esa manera ¿ya? con un M A en ese punto y así se opone a este giro que está generando P1 ¿ya? con un sentido antihorario ojo que para el gráfico igual que antes entonces muchachos cuando usted tiene una viga empotrada el momento flector máximo el momento flector máximo se va a dar en ese soporte y por lo mismo cuando usted vea una una azotea de la de la antigua ¿ya? y vea esa terraza usted va a ver que tienen una forma así ¿ya? con mayor sección transversal acá porque tiene que resistir más carga acá que aquí ¿ya? y tiene que resistir mayor carga pero mayor momento flector y como estamos viendo aquí esto es una estructura que puede ser de concreto tengo que generar mayor resistencia en este punto por lo mismo usted puede imaginarse que esta viga ahora imagínese esa viga pero no horizontal sino que vertical que sea su represa que está soportando todo el peso de el agua que está contenida ¿ya? y por lo mismo donde va a generar mayor área para soportar eso mayor sección transversal en el soporte ¿ya? me falta algo importante me falta la carga distribuida que iba hacia abajo ya la vamos a agregar de inmediato ¿ya? vamos a cargarlo de inmediato acá una carga distribuida ¿ya? que se encuentra acá una carga uniforme ¿ya? hacia abajo que comienza en X igual a 0 y termina a los 500 milímetros recuerden ¿ya? y la carga era de 2600 ahí la fui a ver 2600 neodometro ojo que hay harta unidad así que no 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 se vaya a equivocar hay Newton metro ¿no? y lo agrega ¿no? nos vamos nuevamente porque no hay más carga esa es la última carga ¿no? aquí ojo que si esto lo tuviésemos que hacer nosotros a mano esto me quedaría una ecuación de orden 2 por ejemplo ¿ya? se hace complejo se hace complejo si tuviésemos una carga ya triangular bueno este es de orden 3 entonces se hace más dificultoso por ende un software como este nos ayuda demasiado para el análisis de estos tipos de ejercicio ¿ya? mucho 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 ahí está ¿dónde se generaría la deflexión? o o o primero ¿cuál es el momento flector máximo? el que probablemente yo en un certamen le voy a preguntar ¿ya? ¿cuál es el momento flector máximo? ¿cuál sería? en este caso usted me va a decir 1925 newton metro ¿ya? ahora ahora deje sacaré esto ahí ahora si yo me voy a opciones yo puedo ver la deflexión nuevamente ¿dónde sería la mayor deflexión de este eje empotrado? ¿ya? y veamos profe ¿por qué la deflexión en este punto es cero? porque está empotrado ahí no se mueve ¿ya? ahí no no es como el los ejercicios ¿ya? eh anteriores aquí va a haber un extremo que va a estar cero pero el otro extremo como está emboladizo se genera la mayor deflexión es más piense esto es como para los mecánicos industriales ¿ya? que toman una pieza en el torno ¿ya? y no le ponen la contrapunta ¿ya? y lo dejan girando ¿ya? ese giro está generando fuerza fuerza centrípeta y finalmente esa pieza va a empezar a generar una deflexión que podría provocar un accidente porque hace tanta la fuerza y tanta la vibración que terminaríamos ¿ya? con algún probablemente con algún accidente ¿ya? entonces esa deflexión se da justamente acá la máxima ¿ya? se pone lo mismo en los viejitos que trabajan con los tonos ponen ahí una contrapunta para que esto no se genere ¿ya? y es claro aquí se va a generar la mayor deflexión ¿ya? y ¿no es esto también donde lo veo? piénselo ahora que están los Juegos Olímpicos ¿ya? en en un trampolín ¿ya? el trampolín en este en este extremo va a estar fijo ¿ya? y por acá libre entonces ahí va a poder hacer ese juego eso quiero en un trampolín que exista esta deflexión ¿ya? y mientras más mejor obviamente voy a tener ciertos límites pero igual quiero que tenga ese juego ¿ya? ahora para para una casa que estoy poniendo viga y que voy a poner de hecho no quisiera esa deflexión por eso tengo que usar ahí una un material ¿ya? más resistente o también preocuparme del momento de inercia ¿ya? yo aquí por ejemplo tengo dos vigas ¿ya? las dos vigas tienen la misma área ¿ya? solamente que una viga ¿ya? la puse de canto y la otra no ¿ya? esta que está de canto como las cargas van a estar aquí hacia abajo ¿ya? ¿quién me va a resistir mejor? la viga que es la misma solamente que la puse de diferente en diferente forma una de canto y la otra no ¿quién va a resistir mejor? la uno o la dos ¿ya? entonces yo calculo entonces el momento de inercia del formato uno digo que la base por la altura al cubo dividido doce y acá yo calculo el momento de inercia dos ¿ya? área uno y área dos son iguales ¿ya? momento de inercia base por altura dividido doce ¿profe? ¿serían los mismos resultados? claro que no porque acá por ejemplo tú tienes cincuenta de base y veinte de altura y acá tú tienes veinte de base y cincuenta de altura en el en el formato dos ¿eh? tengo una altura de cincuenta al cubo y aquí en el formato uno tengo una altura de veinte al cubo es mucha la diferencia por ende acá el momento de inercia dos es mucho mayor y el momento de inercia es justamente una parte de esta ecuación que yo le he comentado entonces mientras mayor sea el momento de inercia mayor capacidad de resistencia a la flexión va a tener su viga ¿ok? y profe y el área para flexión no tiene nada que ver el área no entra en este cálculo ¿ya? entra el momento de inercia ¿no? y profesor C ¿cuánto sería? bueno C para el C uno para este caso sería diez y el C para este caso sería veinticinco ah verdad que era la distancia desde el centroide hacia arriba o hacia abajo del centroide hacia arriba y hacia abajo eso también me lo entrega el software mire cierro acá cierro acá me regreso aquí mire acá en secciones en propiedades de secciones me entrega esta ventanita estoy grabando sí estoy grabando entrega esta ventanita y aquí me dice elija su su viga o sea la sección transversal de la viga disculpe tengo una viga simple bueno una rectangular ah justo la que estaba haciendo acá habíamos dicho veinte y aquí cincuenta en milímetro ya en milímetro ah y aquí puedo puedo ir eligiendo materiales aquí puedo ir eligiendo materiales como les dije el el MD Solid 4.1 tiene más materiales entonces acá pongo y y y y y y me entrega esta tablita tú acá mire no hice ningún cálculo yo ah y porque me dice que me molesta lo que aquí dice que Carlos Valdi está conectado y ya hice acá el módulo de elasticidad olvídese porque como no hemos dado ningún material obviamente no no estoy ahí todavía pero me entregan información por ejemplo me dice la distancia desde el centroide hacia arriba y desde el centroide hacia hacia abajo y después hacia arriba y me dice ahí veinticinco milímetro veinticinco milímetro es lo que habíamos calculado delante el C entonces acá voy a tener los C también me entrega el área para este caso no me sirve pero tengo el área pero tengo algo más importante el momento de inercia ahí está doscientos ocho mil trescientos treinta y tres coma tres milímetro a la cuarta que es la unidad que se utiliza ¿ya? acá tengo el módulo módulo de sección en algunos catálogos de materiales entregan esto ¿ya? nosotros vamos a trabajar con el momento de inercia este entrega el rayo de giro para para pandeo que lo van a ver ustedes en elementos de máquina pero aquí está todo aquí le entrega todo los 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 resultados ¿ya? mire anótenlo por ahí anótenlo yo lo voy a anotar aquí en el cuaderno en el cuaderno entonces el momento de inercia me dio dos mil no doscientos ocho mil trescientos treinta y tres milímetro a la cuarta ¿por qué? ¿por qué lo anoté? ¿por qué? voy a borrar acá y voy a volver a compartir aquí y ahora voy a cambiar voy a decir que la base es de cincuenta y la altura es de veinte ¿ah? y me lo ordena mire me lo ordenó ya no me lo dejó de canto ¿ah? y ahora me voy a ver cuáles son los resultados ¿ah? ¿cuáles son los resultados? y aquí me dice mire usted la distancia C ¿ah? que necesitamos para la ecuación ¿ah? diez milímetros y diez milímetros o sea desde el punto del centroide hacia abajo diez milímetros y el centroide hacia arriba diez milímetros ¿ah? el momento de inercia profe que antes era veinte doscientos ocho mil trescientos treinta y tres ahora es apenas treinta y tres mil trescientos treinta y tres milímetros cuadrados obviamente pero varió demasiado ¿ah? varió demasiado ¿ah? tengo una calculadora pero la variación a ver calculadora sería de doscientos doscientos ocho dividido treinta y tres ¿ah? seis veces seis veces seis veces varía el momento de inercia ¿y cómo varía el C? ¿ah? en una era veinticinco y en la otra diez ¿cuánto varió? dos coma cinco o sea el C varió pero en comparación al momento de inercia el momento de inercia tiene mayor preponderancia en la ecuación de esfuerzo de flexión que el C ¿ah? entonces eh al utilizar esa viga al utilizar esa viga de canto ¿ya? obviamente tiene un mejor comportamiento para la resistencia ¿ah? por ende en en las casas ¿ah? si llega un maestro y le dice no quiero viga a la vista y se las deja no de canto ¿ah? olvídese por algo quedan de canto y porque tienen una mejor resistencia ¿ah? o por algo la tabla del trampolín no la dejan de canto no se movería nada ¿ah? y aquí muchachos tenemos para ejes ya por ejemplo una viga rectangular pero vacía hueca ¿ah? usted tiene que dar la indicación ahí los valores ¿ah? un cilindro o una tubería ¿ah? aquí puedo agregar yo las condiciones yo le voy dando más o menos los valores también por flange ¿ah? mire aquí yo también le puedo dar las indicaciones aquí una I una sección transversal C ¿ah? esto ojo si fuese esta I piense siempre que su viga entonces sería de esta forma iría hacia allá ¿ah? ahí 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 ¿ah? y aquí hacia allá y sobre esta viga puede pasar un puente grúa por ejemplo ¿ah? o sea se puede calcular el efecto que hace un puente grúa sobre una viga ¿sí? buscamos cuál es la capacidad máxima de carga que tiene el puente grúa ¿ah? 2.5 toneladas bueno ahí se hará ¿ah? y mire acá el C va a ser el mismo de arriba hacia abajo o sea de la mitad hacia arriba que de la mitad hacia abajo pero para este tipo de flanje por ejemplo el T voy a dar un valor acá arriba de 40 milímetros ¿ah? aquí de 8 milímetros y aquí de 50 milímetros y aquí vamos a mantener los 8 milímetros así me quedaría entonces el centroide el centroide de esta figura ¿ah? va a estar aquí por ende la distancia de aquí a acá no es la misma distancia que de aquí a la otra superficie o sea la distancia de este le voy a llamar C1 y este C2 la distancia del centroide hacia abajo ¿ah? va a ser mayor que la del centroide hacia arriba utilizamos entonces este es nuestro cálculo y así queda expresado acá entonces la distancia desde el centroide o desde el punto inferior ¿ah? hasta el centroide es 37 8 milímetros y la distancia desde el centroide hacia arriba ¿ah? es 20 milímetros ¿ah? o sea acá yo tengo la distancia del centroide hacia abajo y de aquí del centroide hacia arriba y además ¿ah? tenemos nuestro momento de inercia ¿ah? entonces es bastante útil ¿ah? este software porque nos ahorra mucho tiempo y cálculo ¿ah? para para mejor entenderlo ¿ah? que que estar ahí haciendo estos cálculos que antiguamente eran muy demorosos pues más se tendrían que hacer con con integrales y conlleva mucho tiempo mucha equivocación y de esta manera es mucho más sencilla entonces muchachos a grandes rasgos ¿ah? estos dos grandes temas que vimos el día de hoy el análisis de estas máquinas y herramientas ya entrarían en el certamen y uno de de estas vigas entonces desde ya el análisis que van a tener que hacer en la viga uno va a ser llegar y ponerlo en el en el en el software ¿ah? pero van a ver otro que usted tiene que hacer un análisis un poquito más complejo ¿ah? entonces de esos análisis más complejos lo voy a hacer la próxima semana ¿ah? en en esa en esa clase de ayudantía ¿ah? y y ahí estaríamos listos entonces para el tercer certamen que como les dije desde el inicio de de la clase no quiero que entre tantos contenidos entonces ahí todo lo que faltaría por ver igual les vamos a subir con el profesor Claudio ¿ah? para que usted mismo se comprometa ¿ya? de ver los videos para que eh porque si no tenemos que entrar con con todos los conceptos de resistencia materiales que va a hacerse más complejo ¿ya? y y prefiero que entienda esto después ver otros videos si tiene dudas ¿ya? le van a servir para elementos de máquina ¿ah? entonces eh el certamen el tercer certamen debería irle bien ¿ah? como les digo el primer el primer ejercicio el más complejo esto eh aplicar un poquito de de cálculo de ingenio para tener todos los valores limpios en una viga principal ¿ah? y después obviamente eh llevarlo al software porque yo le voy a preguntar por ejemplo ¿cuál es el momento flector máximo en una viga? ¿ah? eso muchachos así que voy a ¿sabes?